Grupo Cero Televisión Hola ¿Qué tal Norma? Bien, ¿y tú? Y tú, muy bien, gracias Así que una semana más Aquí estamos Vamos Vamos a ver cómo viene ¿Qué quiere decir que Norma ha escrito? Sí, yo escribí algo Escribí un cuento que se llama La desesperación Guau La desesperación Desesperación Vamos a ver qué quiere decir eso Era hermoso el tiempo Era hermoso el tiempo en la noche Nos habíamos reunido para tomar una decisión Quedarse era quedarse a morir Queríamos salvarnos en este tiempo Que todavía no ha muerto Todo estaba vivo a nuestro alrededor Pero era una vida muerta La destrucción de las casas Nos ahogaba entre escombros No queríamos envejecer En medio de esas cenizas pegajosas Que giraban con el frío y la soledad Aturdiendo nuestras cabezas Pero no había bostezas Pero no había bostezos Ni compasiones Había que partir Huir hacia otras tierras Y dejar atrás Las noches que se cerraban sobre nosotros Pero hoy precisamente No había que sentir miedo Porque no estábamos enfermos Y sabemos que igual Vamos a morir Pero queríamos mirar la vida Desde otro lado Abrir otras puertas Desconocidas Pero entornadas Cerca de aquí Tan al alcance de las manos Se mezclaban nuestras voces Eran los ruidos de la tristeza Embarcaremos en una tabla De salvación o de perdición Bajo esta llovizna criminal y sucia En el aire se escuchaban Las historias De este tiempo maldito Desafortunado Tantas agitaciones Y esfuerzos ridículos Para constatar Que el principio y el fin Se juntan En la misma ausencia de sentido Habíamos pasado Por todas las contradicciones Tantos razonamientos Inútiles Hasta dejar de sentir Y de tener sentimientos Los acontecimientos Se mezclaban Y se superponían En el espacio Y el tiempo Entramos en un estado De neutralidad Donde todas las cosas Tenían el mismo valor Y toda la vida Era ese acontecimiento Que tendría que venir Y la muerte No significaba nada Al fin de cuentas Y hasta la existencia misma No era nada Habíamos tocado El gris de la tristeza Estábamos arrinconados Y la decisión Ya había sido tomada Había que salir Del atolladero De alguna manera Perder Lo habíamos perdido Casi todo Solo nuestras vidas Quedaban en nuestras manos Y este sufrimiento Y este sufrimiento De cómo íbamos De cómo íbamos a vivir De cómo íbamos a vivir Más adelante En el centro del mundo Aunque este No sea más Que el sótano De la historia Creíamos en la luz verde Del mar En el rugido azul De las olas Como si fuese El rugido del tiempo En los bordes Olvidados Del continente Nuestro pasado Nuestro pasado quedará Como olvidado No teníamos rencores Solo el entusiasmo Por esta aventura De cruzar el mar Hasta nadando O tirados al sol Como las víboras Cerca del agua De otro continente Sin miedo Por las noches Cuando no hay cielo Ni agua Ni país Ni memoria Éramos casi 50 Un número incierto Que se contemplaba Que se completaba Con dos menores Dos niños Casi A los que no habíamos Podido convencer Del peligro De la travesía Pero ya Era hora De perder la inocencia Ese estupor En sus ojos Cuando todavía Ni pudieron Hacerse cargo De la memoria Del mundo En que nacieron Comprendieron Que esto es Lo que teníamos Que hacer Para romper El presente Nos habíamos quedado Sin vida interior Solo teníamos El aire Que nos venía De afuera Aquí nadie Tenía el derecho A distraerse A estar asustado A explotar De indignación A gritar Su sorpresa Y vimos Aparecer el sol Con toda su lucidez Y su desenvoltura El sol Acostumbrado A deslumbrarnos A calcinarnos Lo que daban Ya alimentos Y el agua Solo la teníamos A nuestro costado El peligro Pudo más Que la buena aventura Y el sol Se puso ciego Como la espuma Y se enloquecieron Las olas Y el aliento Tuvo olor A moribundos Y algunos Se arrojaron En su desesperación Al mar Para continuar Hacia la costa Nadando Todo fue En vano Y todos Supieron Que también La vida Comenzó Con un golpe Sin mayores Estruendos Ni luces De artificio Quebrando El horizonte El manto El manto Del espanto Los envolvió Y la boca Se llenó De una justicia Ácida Mientras el agua Con furia Se metía En la pequeña Embarcación Y sobre aquellos Cuerpos Hasta cubrirlos Al tiempo Que comenzaba La ceremonia De la Dios Cada uno Dio en silencio Su adiós A los años Aborrecidos A las doloridas Mujeres Que se quedaron A las respiraciones Sobre la tierra Fresca A los cantos Improvisados Que salían De sus gargantas Sentados En las puertas De su casa Con un fondo De lamentos Y desdichas De una historia Escondida Y silenciada Hasta que fueron Chupados Por las sombras Mientras soplaba El frío De la derrota Tendiendo Una emboscada Que decía Que el porvenir No vendrían Que a lo mejor No vendrían A buscarnos Demasiado tarde Y sorteando obstáculos Vinieron a rescatarlos Solo quedaba Un trozo de historia Llena de dolor Flotando En la espuma Desecha Y todo el cansancio Del cansancio Pasó Buscando los cuerpos En un rincón Del tiempo Sin historias Personales Solo cuerpos Flotando en el mar Y el mundo Gritando De dolor Sacudiendo La memoria Con una queja De injusticia Que llegaba A tocar El nombre De Dios En vano Después La tierra firme Y los de aquí Con una mano En alto Saludando Y un soplo Con honor A santidad Llegando desde muy lejos Con tanta fuerza Como la ilusión De recibirlos En un puerto Para darles De comer Y agua potable Y tirarles el cabo Para ceñir Los desengaños Y estar aquí Esperando En alguna orilla Para desearles Nada más Más que una buena aventura Tirándole Un manojo De luz A la cara De los ensombrecidos Y un poco De piedad Para los que Sin saber Apuraron el paso Y otro poco De piedad Para los que No llegaron A tiempo La suerte Ha dejado De andar Se encendió La luz De un faro Y pudo verse El caos La codicia La mezquindad La rivalidad Las pequeñas diferencias Invadiendo el continente Los vivos Plegándose Al desafío De morir Emblemas Embudecidos Por no ser Escuchados Todo este tiempo Que pudo detenerse Porque ha quedado Fuera del tiempo Donde nadie Soplará Las cenizas De los que murieron En el mar Convencidos De la inutilidad De esta derrota Que pide Abrir el desquite De una victoria Que no termina De acertar El acertijo Sombríos Laberintos De la historia La muerte Es la única Puerta de salida Que puede resolver La desesperación Producida Por una realidad Insoportable Y ahí termino Bravo, bravo Bueno Ese es Muy enorme Es muy Futurista Sí, bueno Basado en una realidad Son hechos reales Que han ocurrido La semana pasada Ajá Hace 15 días Bueno Este es Nuevo periodismo Nuevo periodismo Muy bien Cuento la historia De esta manera Pero ¿A qué hace referencia De los hechos De hace 15 días? A los que cruzaron En un ¿Cómo se llama? Yacubo 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 Una balsa Que cruzaron El mar Y no se hundieron No llegaron Se murieron todos Vino el rescate Y el cuerpo Flotándose en el agua Y dos niños Había también ¿No? Y bueno Eso Y recogieron eso Los del rescate ¿No? Y bueno Esas cosas Que ocurren En este momento ¿No? De desesperación Porque qué desesperación Largarse nadando También algunos ¿No? Querían llegar Nadando Desde Canarias Pues ¿No? Desde las islas La verdad que no me No me enteré Sí Un poquitín No se diría Ahí es para el territorio La península Pero No pudo ser ¿No? No pudo ser Y así es Una historia más En medio de tantas historias ¿No? Sí bueno Pero que me parece Que tu cuento Abarca muchísimo más Ah sí También ¿No? Es como una denuncia De una situación ¿No? Y un interrogante También ¿No? ¿Por qué la muerte? Qué falta de imaginación En los hombres En la humanidad ¿Por qué tiene que ser Un 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 No es una encrucijada Porque estos ya habían tomado La decisión Ya Salieron de la encrucijada Del sí o el no No lo podré No lo podré Desojo la margarita Me quiere No me quiere Ya decidieron No Vamos Vamos Vámonos Pero este No Nadie Nadie da una Una respuesta Otra ¿No? Porque no es la primera vez Que pasa Y es un hecho agilado Viene pasando Con una intermitencia Y una duración En el tiempo Esto Años ya ¿Eh? Años de que hablamos De la patera Antes era la patera Ahora No sé cómo le llaman A esta embarcación Que es un barquito De madera Y si No hay ninguna Respuesta ¿No? Entonces yo digo ¿Cómo? El hombre La humanidad La única salida La única salida Cuando viste Se te atranca El El carro En el barro Tienen que venir Con caballos Y gruesos truencos Y ahí Estaban ahí Y que no hay Ninguna idea Más No hay Ningún Estatus Social Ninguna idea Social Que revierta Esa situación Y que la haga Diferente Bueno y es una Pregunta Que nos lleva Mucho más lejos ¿No? Al porqué De las guerras También ¿Por qué? ¿Y por qué? No hay otra solución Más que la muerte Parecería ¿No? Sino el porqué De las guerras No hay soluciones No Me parece que es diferente ¿No? Que las guerras Porque ellos Son como De la guerra ¿No? Son los Los restos De la guerra ¿No? Los restos De cómo van a sobrevivir Son lo que pasa Al lado De la guerra ¿No? Ah sí Los fenómenos Para ¿Cómo eran? Las consecuencias Secundarias Serían ¿No? Que tienen un nombre En la guerra Efectos secundarios O no sé cómo Se los llaman ¿No? Bueno Pero este Nadie resuelve Entonces Mucho armamentismo Mucho Mandar satélites A no sé a dónde Mucha conquista Del espacio Mucho Pero ¿Y esto qué? Lo que está en casa No No hay salida No hay ideas Ideas no hay No hay una idea Parece que no ¿No? Es decir No hay una redistribución Económica Porque bueno Que vayan a Marte Que conquisten Marte Pero Manden un poco De dinero Para restituir Lo que han destruido Porque destruyen Ciudades Destruyen Pueblos Destruyen Nadie arregla Nada Bueno Que no quisiera estar ¿No? En ese trance No quisiera estar Viviendo entre Escombros Y casas destruidas Y pasando hambre Y no Es un hombre ¿Qué es eso? Es un hombre ¿Cómo no? A que hagan guerras Pero que sigan Hasta el final Ahora hay que arreglar Lo que se les arregla ¿No? Bueno No sé Es así El asunto Está que arde Que arde ¿Eh? El asunto Está que arde Así Porque se desarrolla Cada vez más Parece ser ¿No? Como que es un horror Una falta De De humanidad De De seguir De No sé Porque Digo África Están robando África Para Dejan Dejan guerras Detrás de ellos En África Y claro Hay una película Que Que estaba en cartel O que está en cartel Actualmente Que vi el otro día Sobre la vida De un De un niño ¿No? De un niño Ahí que En la guerra En África Pues hay unos soldados Que entran en la casa Él vive con la madre Y con la La hermana Él debe tener Que seis Siete años Una cosa así Chiquitito Hermoso Y los soldados Entran en la casa La madre dice Váyanse Váyanse Y bueno La madre No vuelve A salir De la casa Y los niños Se van a la casa De la tía Que se tienen que cruzar No sé cuánto Ahí en África Para Llegar hasta la casa De la tía Y en la casa De la tía La tía Le da la dirección Que no se puede encargar De ellos Y le da la dirección Del padre Que vive en París Te tienen un papelito Con la dirección La hermana Tiene que tener Doce Trece años Y están los dos Y les dejan En manos de uno Que supuestamente Le tiene que ayudar A pasar la frontera O a indicarles El camino Para llegar a París Y entonces ¿Sabes lo que les dicen? Es que es brutal Además te lo cuentan Es un horror Porque te lo van contando Constantemente Mira Quédate en tu casa Tranquila Que si sales Mira lo que te puede pasar Lo que nos cuentan A nosotros ¿No? Pero y ahí Hay una escena Que es brutal Porque el tipo Que les tiene que llevar Pues el tipo Los deja al lado Del aeropuerto Y les dice Mira el avión grande Cuando queda parado Donde están las ruedas Tú puedes subir Y te quedas ahí Te metes ahí Abrígate bien Porque hace mucho frío Te metes ahí Y colócate bien Y el avión Te va a llevar a París Entonces se lleva Entra Se decide con la hermana Y van los dos Efectivamente Entran ahí Que es donde entran Las ruedas Es decir Que están al aire Al aire Y entonces Están ahí Y hacen el viaje Pero que el avión Va a otro país Africano No va para nada A París Y en el camino La hermana Cuando al final Del trayecto La hermana Llega Helada Está muerta Está muerta Claro Entonces ve que La hermana cae Cuando abren las ruedas La hermana cae Bueno el cadáver De la hermana cae Que el niño la ve Y él Puede soportar El aterrizaje Que el avión Aterrice Y que ahí Él cae también Pero que ahí Ya lo recuperan Y claro Que no habla El mismo idioma Y hablan todos Inglés En el otro No sé qué Entonces No pueden entender Entonces Hace un camino Con uno Que habla inglés Que también Quiere conseguir Escapar Bueno Todas las historias Y después Todo eso Para llegar a España Porque lo que quiere Él es poder Llegar a España Y entonces Ahí consiguen Pero creo que Están en No sé dónde están Pero pasan Nadando Se van nadando Y ahí hay un barco Que les salva Y los llevan Hasta la frontera Pero el mayor El hombre que está con él Bueno El joven que está con él Es mayor de edad O no es tan niño Entonces Lo devuelven a su país De donde viene Y acogen al pequeño Al pequeño Ahí hay un centro Que acoge a los menores Bueno Bueno Esto es Es el disgusto De esta era De esta época ¿No? Digamos No sé Sí pero bueno Creo que Ha pasado siempre ¿No? Después de todas Las guerras Ha quedado La destrucción Y cómo ¿No? Cómo es El hombre También Cómo se recicla ¿No? Tendrán que venir Nuevas generaciones Tendrán que haber Nuevos nacimientos Muchos más nacimientos Para reconstruir Bueno Pero que habrá que Hacer algo Con esos jóvenes Que están llegando Darles algo Porque claro Es la juventud Que va a florecer Por su cuenta Somos nosotros Somos nosotros Que somos responsables De esos jóvenes Ahí que Para ver si pueden Tener ganas De vivir alguna vida Porque claro Si miran televisión Todo el día Imagínate No Y además Están como Estigmatizados ¿No? Como los mena Los menores Sin acompañantes De mayores ¿No? Todavía ¿No? Más cruel ¿Por qué no los refugian? ¿Por qué no los abrazan? ¿Por qué no los traen? Son menores Son niños Podés hacer Un grande Sombre Grande cerebro Debe haber ahí ¿Por qué no? Es capital humano ¿No? Totalmente Desperdiciado Y además Empuriado ¿No? Bueno Pero hay Hay hombres que valen Y otros que no Ah sí Bueno Es que les dan de todo Que les dan De más Bueno Pero así Hacé los hombres Hacé los hombres A esos menores A esos niños Hacé los hombres Después Dios dirá ¿No? Estará el que sirve Y estará el que no sirve Como siempre pasa ¿No? Además Eso no está En nuestras manos Pero hacer los hombres Darles de comer Venirlos Educarlos Darles una civilidad Hacer los hombres No sé si se podrá ¿No? Porque no es como También a veces me parece La fantasía del paraíso perdido Que no hay paraíso Se perdió para siempre Hay que convivir con todo esto también Está todo manchado No hay la pureza No existe la pureza Que no sé si cada vez Podemos darnos mejor cuenta De lo que está pasando Que cada vez nos dan más Información Que parece que es una información Para someternos más No es una información Para informarnos Sino que son datos Para someternos Someternos En el sentido de que Mira lo que te puede pasar Entre otras cosas Mira en qué mundo vives Ocúpate de tu ombligo Que es lo único Que puedes hacer Salva tu ombligo Y tu mamá Bueno Será así Pero no creceremos ¿No? No No estamos en En lugares para Ahí crecer Sí Algo anda mal ¿No? Un sistema Que no No sé Porque no vamos A cambiar el sistema Pero podemos Humanizarlo ¿No? Pero te acuerdas Que la humanización Se hace uno Por uno Es el trabajo De cada uno Pero claro Tendría que haber Tendría que haber un lugar Donde uno Bueno Tiene el grupo cero Y supongo que habrá Más Más lugares Donde la gente Se pueda humanizar Digo Humanizar En el sentido Tener todas esas posibilidades Que nosotros tenemos Que podemos ¿No? Poner en marcha Un montón de De actividades Que nos humanizan Bueno El Estado También podría ¿No? Bueno Pero Cuando leíamos El texto ese De Menaza Que dice Que la canción De Cruz Ningún Estado Va a trabajar Para que Exista el amor En libertad Ni el amor En libertad Ni el arte En libertad Y si Entonces Es Bueno Entre todo esto Y después La cuestión De la India También Norma Norma Vivimos Como dice Bertolt Brey En tiempos Difíciles Sombríos Sombríos Oscuros Oscuros En tiempos A ver Un poco De poesía Sí ¿De algo? Sí Vamos a Es la hora Del ángeluz Eso será Por las campanas Que tú Escuchas Ahí Por tu casa Con regularidad De alguien Será el brío De mi asombro Con los pies Clavados En la tierra He venido A sembrar Desde una nube Inquieta Un bosque De cipreses Custodios Del silencio Cómplice Cómplice De la angustia Y de la noche Estoy aquí Donde viven Cautivas Las semillas Alejadas Del río Que humedece La aridez De las sombras Es la hora Del ángeluz Ubierta Llevo mi cabeza Con un velo De musgo Y un rosario De hiedras Bajando Por los hombros Por donde Desciendo A mi particular Metamorfosis Pínceles Amarillos Del trigo Conversan Con sonidos Guturales Para atraer Al agua Y poder Fermentar Sus levaduras Que serán Pan Oliendo A madrugadas Trastornando La opaca Geometría De las cosas Una vegetación De solferinos Cánticos Y remolinos Que el otoño Enciende Reavivarán Todos los dioses Y en su presencia Por no llevar El polvo De las calles Sacudiré Mis andalias Y subiré Por los peldaños Que en paralelas Formas Alcanzan El abismo Figuraciones Del no estar Perdiéndose En el último Suspiro Solo se escucha El ruido De turbinas Espaciales Empujando Un objeto Que no se Identifica Y que surca Velos Perforando El espacio A la velocidad De una vida Sin fin Que llega Hasta los astros Pensadores Pensadores De extrañas Ecuaciones Cálculos Que intentan Lo infinito Números De oro Vacilando Frente A los sentidos Sentidos Trastocados Viajando Deliberadamente Equivocados Polvo lunar De lúcida belleza Misteriosa Ignorancia Apartando El saber Premicias De una música Exaltada Donde faltan Metáforas Rayo feroz Rajando Al roble Muerte Y resurrección Al mismo tiempo Canto De cuerpos Trascendentes Cuarta función Sin dimensión El tiempo Atravesando Una esfera Sumida En la derrota Esta vez No tendré Piedad Cuarta función Sin dimensión No es Cuarta dimensión Cuarta función Sin dimensión Esta vez No tendré Piedad Piedad Y un gran Pájaro Marino Pone su huevo Azul En las mañanas Y huye Por las avenidas De esta ciudad Hecha con restos De alas disecadas Después de la tormenta Me dijeron En plenilunio Que no querían Quemar mi cuerpo En las arenas Y sin embargo Continuaron Avanzando Hasta la entrada Del desierto Con la intención De vender En frascos Congelados Cenizas De mi ayer No bastó El ladrido De los perros Para defender Los fuegos Ávidos De mí Y extravagantes Partidarios Del odio Pregonaron A voz Viva Su enfurecido Pensamiento Sobre mi Extraña Manera De existir Sin lograr Unir Mi alma Al asfalto Cubierto Por los muertos Sabía Sabía Que no Podrían Contra La actividad Del sueño Y entre Olores Insulsos Avancé Hacia el lugar Donde reinaban Las sirvientas Y fui Una escoba Entre sus manos Aligerando El polvo De sus horribles Pestilencias En medio De la fiebre Pedí Que lavasen Mis ojos Con un agua Nocturna Que alumbrase La piel Finísima Donde nacían Mis pestañas Pero no fui Escuchada Solo el viento Hacía volar Como panfletos Mis ideas Nacidas De mis versos No hubo Nobleza Que aguantase El desvío De aquellas Almas Que ignoraban Que había Una insania En su silencio Y que perdían La sustancia Humana En reflexiones Duras Como las uñas De un lagarto Pero esta vez No tendré Piedad Construiré Una gran Trampa Donde Caigan Enarbolada Sus cabezas Y me iré Por ahí Cuando me plazca Sin mirar Para atrás Estiraré Mi cuerpo En desesperes Sin escuchar Esas voces Extrañas Que son De otro Planeta Y no podrán Destrozar Este vestido De extranjera Tejido En el confín Del mundo Yo Seré Esa simiente Alada Que viajará Soportando La lucidez De un rayo A punto De matarme Dando lugar A un nacimiento En la pendiente Desmontada De malezas En que se pierden Las traiciones Y que es La frontera Donde el accidente Toma la fuerza De una acción Y nacen Otras leyes Que recorrido ¿No? Sí Qué bueno Qué condensación Otro El sexo Para cambiar El sexo Mi mujer Mi sexo Mi mujer Huellas De besos De huidas De palabras De palabras Muertas De palabras Deshechas Diluidas Como la luz Muriendo En el ocaso No te conozco Del todo Pero supe Que el cielo Está cuajado De silenciosos Huecos Y brisas Invisibles Como viento De hojas Rondan el mundo Sin memoria Y siempre Hay un ardor Dormido Frente a una Juventud Inacabada Descansan Tibios Rescoldos De fuegos Intactos Que no olvidan Mientras la mano Deja de buscar Para atenerse A un orden Porque no encuentra Objeto más Que un centro Viviente Un nombre Suspendido Sobre un labio Un latir De estrellas Y un susurro Bordes Que son encuentros Mirando Una señal Equivocada Te comprendí Y no he muerto En el silencio Justo De un orgasmo En la lenta Seda Que se derrama En diminuto Lavaba mis pies En la fuente De sirenas Porque no tenía Intención De definirme Centellando En un destierro Enrojecido Por momentos De pasión Donde gestos Antiguos Y soñados Se desataban A falta De una historia En ese paraíso De inconsciencia Absolvía A mi amor Y a mi inconstancia De toda la avidez Por ser De otra manera Y huía Frente La implacable luz De los descubrimientos De ser Un cuerpo Inalcanzable Insensible A la aprobación De alguna caricia Que lo trastorne Y así Inmantada De luz Fosforescente Golpeaba La roca Solo por un instante Y luego Sucumbía En la extraña Ceremonia Donde dos Nómades Basajeros Habitaban La deriva De los sexos En costas Que se transformaban Mientras Mi cabellera Se desplegaba Para el lujo De un desconocido Paroxismo Y todo Olía a sal Flotando En la blancura De un relámpago Mi sexo Mi mujer Todos los lazos Tenían la tibieza Del fragelo Donde una cosa No era igual A cosa alguna Y cualquier acto Se abría En una lengua De presagios Mientras Un nuevo astro Vacío De futuro Pería extinguirse En una jaula De demencia Sin poder Instalarse En ningún lado Ni siquiera En mi lecho Donde un juego Nupcial Decepcionado Se puso Al lado De la muerte Solo un poco En un desvanecimiento Atemporario Que despertó Ante el fracaso De un encuentro Y la boca Pidió Un lugar Extravagante Donde aferrarse El alma Como una mujer Desnuda A la humedad Del sexo Que no dejó De trotar Al lado mío Sin alcanzar Jamás El corazón Del sol Ametrallado De espejismos Una mujer Una mujer Y qué tal Te encuentras Parece tan Extraño Todo Sí, ¿no? No pude Nada Eso Qué bueno Digo que la escritura Es más grande Que uno Sí Bueno, voy a poner Una marca Para seguir El próximo día Si te parece ¿No? Porque es fuerte Ese libro Es muy fuerte Es el último Es el último Por ahora Por ahora Que está por llegar Tu nuevo libro De cuentos ¿Verdad? Sí Los cuentos De Norma Dos Sí, yo hice Los deberes También Mira Hice una historieta Que se titula Todavía En la esperanza Frente A la estaláctita Del olvido Pestañean Fechas Fechas Conmemorativas Hubo un día El pueblo De Madrid Levantó El ándel La garlopa La paja La pala La aguja Sin fusil De pie Frente al invasor Atacó La cólera De la meseta Popular Y no hubo Miedo A la sangre Cruel Platinada Ni al hermano De la columna De represarias Todavía En la arquitecta Esperanza Recordamos El arco De la valentía De los hijos De la tormenta Cada vez Que pasamos Por ahí Viene la risa De la cólera Pero hoy Los fantasmas Acechan Cavando de golpe En las fosas Buscando En el interior Del templo El órgano Monumental Pero están Licuados Los funerales El pasado Ha jaloneado Su paso Y no quedan Puñales Fuera de la esperanza Con las ventanas Abiertas A las brigadas Del sol Hemos invitado A la espera El lazo De seda Que no nos Pertenece Y va volando Con su mirada Oblicua Su voluptuosidad Puntuada Y ya no sabemos Quién es el huésped Y quién el invitado Quién la bacteria Quién el receptor También Esta realidad Ya en esta realidad Es que es muy difícil Escaparse Claro Claro Es como si Pegase más El exterior Que la vida de una Porque la vida de una No es tan terrible Pero sin embargo Te pones a escribir Y esta es la vida De una Me trae a Goya Pintando Sí Claro ¿Cómo? ¿Cómo va a ser la vida de él? Mirá cómo lo hizo ¿No? No se puso a pintar Rositas No 500 500 Madreleños Mataron los franceses Por represaria De que la sangre De un francés Varía mucho más Así que todos los que Tenían Supuestamente Un arma en casa O que habían sido vistos O que tenían algo que ver Fueron fusilados Como nos someten Me acuerdo que una vez Encontré Un africano Creo que era De Senegal Y que Era un tipo Muy culto Y que conocía Muy bien La historia De África Y Y que decía Que Bueno No solamente La de África Sino que decía Que claro Que en África No se pueden levantar Porque los matan Es que los matan No hay posibilidad De rebelión Están sometidos Y si levantan Un poco Y quieren decir algo Los matan Al pueblo español Le pasó Sí También Efectivamente Pero bueno África Lleva un montón De tiempo Sometido Así Madrid Además ¿No? Fusilamiento Sí 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 Las represarias Esas Por el levantamiento Sí Sí Por eso Digo Pero en África Viven así Siempre No estaban En las terrazas Tomando una caña Esa es Madrid Bueno Bueno Cuando salga El programa Ya tendremos Los resultados De las elecciones Bueno Todavía no sabemos Bueno Norma Muchas gracias Y hasta la próxima Exacto Gracias Gracias